Hola, soy Marina Garcés, una filósofa de Barcelona y profesora de la Universitat Oberta de Cataluña. Y lo que hoy me gustaría proponerles es pensar una figura a partir de la cual intentar responder, pensar e imaginar algunos de los problemas que hoy atraviesan el escenario educativo. Es decir, la educación no como sistema, no solo como profesión, sino quizá como una de las columnas vertebrales de la vida social, de la vida colectiva y de la vida política. Sabemos que, y se repite y se enuncia por todos lados, incluso en la vida mediática, que la educación está en crisis, pero que también es un momento de grandes retos, de grandes horizontes y también de propuestas importantes en el ámbito educativo. ¿Cómo pensarlos? Yo lo que voy a hacer es proponer una figura, más que un modelo o una metodología, una figura, yo creo que es una figura, a la que voy a llamar La Alianza de los Aprendices y que es el núcleo principal de mi último libro que se titula Escuela de Aprendices y que publiqué el año pasado en 2020 con Galaxia Gutenberg en Barcelona. Escuela de Aprendices es el título de este libro. La Alianza de los Aprendices es la figura con la que me gustaría que pensáramos juntos, con la que pensáramos con todos ustedes, algunos de los rasgos, algunos de los retos y algunos de los horizontes de la educación en nuestras sociedades contemporáneas. Cuando nos preguntamos por las grandes preguntas, las grandes cuestiones de la educación, es muy fácil caer o bien en la propuesta de grandes modelos y utopías, las utopías educativas, los modelos pedagógicos son un poco el producto de todo lo que ha sido la reflexión histórica en torno a la educación, o bien, por otro lado, cuestiones muy prácticas, metodologías, políticas educativas, didácticas, recetas, prácticas, que son el día a día, la materia prima, aquello que realmente constituye el cuerpo, el espacio y el tiempo de la vida educativa, pero que parece que tiene que presentarse solo como una receta o una solución. A mí lo que me gustaría es salir de esta dicotomía o grandes modelos y utopías pedagógicas o recetas y metodologías muy aplicadas y muy concretas para el sistema educativo y también salir del punto de vista desde el que normalmente se formulan estas cuestiones. Tanto si presentamos utopías y modelos como si recetamos metodologías y políticas educativas, casi siempre quien se pregunta o quien se dirige a las grandes cuestiones de la educación es el punto de vista del educador, de los educadores o sus variantes, los legisladores, los padres y madres, aquellos que se dan el monopolio a sí mismos de algo que tiene que ver con la vida de otros, que son aquellos que van a ser educados por nosotros, ya sea como adultos, como padres, como madres, como educadores, como profesores o como legisladores en términos de educación. Y para ellos, incluso los filósofos de la educación, yendo a mi terreno, solo se han hecho una pregunta, ¿cómo educar? ¿Cómo educar a otros? Enunciando en tercera persona o como otros o como objetos de esa acción a aquellos que van a ser educados. Yo lo que les propongo bajo la figura de la Alianza de los Aprendices es girar el punto de vista, girar esta pregunta, poner en el centro la mirada, la experiencia y la condición de aprendices, que no solo son o no solo somos los estudiantes cuando lo somos, o los niños y jóvenes cuando están bajo la tutela de otros, o aquellos también adultos que inician sus procesos de formación y de educación, sino todos, todos como parte de una vida social, todos somos aprendices en la vida social, si entendemos que la vida social es aquella que se construye a partir de lo que aprendemos unos de otros, de lo que aprendemos unos con otros. La vida social la podemos definir en términos de ciudadanía, en términos de subjetividad, en términos de derechos, en muchos términos, pero si algo nos hace llegar a ser lo que somos, o seguir siendo aquello en lo que nos transformamos, es precisamente algo que es práctico, que es concreto y que es estar aprendiendo unos de otros y unos con otros. ¿Y aprendiendo qué? Podemos aprender muchas cosas, conocimientos, prácticas, saberes, profesiones, maneras de percibir el mundo, maneras de estar en la vida, pero fundamentalmente lo que estamos aprendiendo siempre es a vivir juntos y estamos aprendiendo juntos a vivir. Para mí la educación y aquello que está en la base de la alianza de los aprendices es que vivir es aquello que nunca sabemos hacer lo bastante bien, nunca hemos aprendido lo suficiente a vivir y por lo tanto vivir es también estar aprendiendo a vivir juntos y aprendiendo juntos y juntas a vivir. Me preguntaréis por qué el aprendiz, por qué los aprendices, por qué esta figura que en nuestra sociedad del conocimiento, de la información, parece asociada a figuras más antiguas, casi medievales, gremiales de los oficios y que hoy quizá los aprendices para nosotros son aquellas figuras tan denostadas, tan despreciadas y tan maltratadas por el sistema laboral como son los becarios y becarias que se dedican a hacer el trabajo sucio de sus empleadores por muy poca remuneración o ninguna. Aprendices pienso que es un término que podemos reapropiarnos precisamente para darnos esa condición de parte activa y a la vez receptiva, es decir, como receptores y como dadores, como personas capaces de ofrecer nuestros puntos de vista, nuestros conocimientos y nuestras existencias a otros. Vivimos en una sociedad en la que el conocimiento disponible hoy para cualquiera de nosotros entrando en una conexión, accediendo a una biblioteca o hablando con nuestro entorno ya es inalcanzable, quizá lo ha sido siempre, pero hoy es objetivamente así porque lo podemos comprobar cada día a través de nuestros dispositivos. Incluso esa antigua idea de la cultura general, tener una cultura que más o menos sea capaz de relacionar los distintos ámbitos del saber y de la cultura unos con otros ya es inalcanzable incluso para las personas que han accedido a una mayor educación o formación en nuestras sociedades. Esto hace que la ignorancia también o la conciencia de que somos ignorantes sea cada vez mayor. Por eso la figura del aprendiz deviene central. Quizá ya no, igual que en la antigua Grecia, decían los que después llamamos filósofos que ya no podían ser sabios sino solo amantes o amigos del saber, aspirantes a intentar acercarse un poco a la sabiduría, podríamos decir que nosotros hoy en nuestras sociedades contemporáneas, complejas y expuestas a una producción incansable de conocimiento en todo momento, solo podemos ser aprendices. Pero ¿cómo ser aprendices? No de una forma subordenada, sino de una forma totalmente reapropiada, activa y libre. Esta es la pregunta desde la cual os propongo pensar esta alianza de los aprendices. La resumiré para hacer mi exposición muy breve en cinco puntos o en cinco aspectos. La alianza de los aprendices, en primer lugar, es un encuentro. Esto quiere decir que la educación, el encuentro basado en el aprendizaje de unos con otros, nunca parte de una página en blanco, nunca parte de cero. No somos productos, ni los niños y niñas pequeñas, ni los estudiantes, ni aquellos que llegamos a ser adultos y educados, no somos el producto en blanco de un programa de educación. Toda educación, toda relación de aprendizaje, parte siempre de un encuentro. Encuentro quiere decir que hay elementos, dimensiones, aspectos, incluso ángulos ciegos, que no son controlables y que nos harán siempre extraños entre extraños. Para mí esta es la base fundamental de toda relación educativa pensable. No hay identidades a reconocer. La educación no escoge a su pueblo, ni a su público, ni a sus clientes. Precisamente la educación es aquella relación que acoge, redefine y transforma aquello que somos, aquello que ya estamos siendo, aquello que viene del pasado y quiere transformarse en el futuro. Esto significa, en segundo lugar, para mí que la alianza de los aprendices se basa en el aprecio mutuo. Apreciar es valorar, de tal manera que cada uno y cada una, cada uno de nosotros en las relaciones que podemos componer a partir de lo que aprendemos unos de otros, podamos generar nuestro propio valor, valor como individuos, valor como personas, valor como colectivos, pero también el valor que damos a los saberes y conocimientos que compartimos y su razón de ser. No hay nada que venga pre-tasado, pre-categorizado, pre-clasificado. Sí que nuestros sistemas de saber y de conocimiento nos han sido transmitidos de formas jerárquicas, como nuestras existencias sociales también funcionan de formas jerárquicas por razones de clase social, de raza, de género, de lugar, de geografía en el mundo que ocupemos. El sistema, eso que llamamos hoy complejidad, no es una complejidad amorfa, es una complejidad jerárquica. Esa complejidad jerárquica en la que ya los índices de resultados, también en educación, están compuestos por rankings de resultados, por índices de valor, por expectativas y por catálogos de objetivos y de resultados, pueden ser atravesados y para mí esta es una de las razones de ser de esta alianza de los aprendices, por la capacidad de generar valor propio. Y a este es el que llamó este aprecio mutuo, que retoma la antigua idea del apoyo mutuo o de la ayuda mutua, pero que no es solo instrumental, es qué valor somos capaces de darnos unos a otros, unas a otras, a partir de lo que podemos aprender juntos, de lo que podemos aprender unos de otros. esto significa, en tercer lugar, este es el tercer aspecto que quiero resaltar, que la alianza de los aprendices funciona por composición. Hemos dicho que era un encuentro que se basa en el aprecio mutuo. En tercer lugar, podemos decir que la alianza de los aprendices funciona por composición porque no genera una unidad. Aquellos que aprenden juntos, maestros, profesores, vecinos, colectivos, escuelas, todas las relaciones que podemos tejer en torno al aprendizaje, su resultado no es una unidad, una unidad de grupo, una unidad identitaria, una unidad de conocimiento, una unidad de reconocimiento. Todo lo contrario, es una composición abierta de formas de vida y de formas de conocimiento. El espacio educativo para mí es esto, una composición abierta de formas de vida y de formas de conocimiento. Una composición no es una juxtaposición, no es un catálogo, no es un estante de supermercado, no es un menú en una web. Una composición es una realidad nueva que se compone, como su propio nombre indica, a partir de las relaciones que la integran, como una composición musical. Cada nota y cada silencio y cada tiempo es lo que es y compone una relación posible con otras. Pueden ser armónicas y pueden ser disonantes y el espacio de la educación también puede y debe ser disonante y no regirse por horizontes de unidad o de armonía. También el espacio de la educación es un campo de batalla, un campo abierto al antagonismo y a la lucha entre mundos, entre formas de existencia y entre maneras de saber. Esto quiere decir, en cuarto lugar, y ya voy terminando, que la alianza de los aprendices genera un medio. Genera un medio quiere decir que no se resume en un sistema. Hablamos mucho de sistema educativo, como si solo la educación fuera aquello que ocurre dentro de lo que reconocemos como tal, el sistema escolar, el sistema universitario, el sistema de centros educativos concebidos como tales, pero no aprendemos dentro de un sistema, sino en relación con un medio en el que pueden coexistir muchos sistemas diversos y muchas veces en conflicto entre sí. ¿Qué compone? ¿Cómo podemos percibir cuál es el medio educativo y sus sistemas, a veces dañinos, a veces favorables, que nos atraviesan? ¿Y cómo hacer de ello la condición para generar medios, es decir, conjuntos de referencias y de mundos comunes a partir de los cuales podemos hablarnos, podemos reconocernos, podemos encontrarnos y podemos discutir? Esto significa, y esto ya es el último aspecto, el último rasgo que quiero aportar para pensar esta figura educativa de la alianza de los aprendices, que aliarnos como aprendices, ser aprendices aliados o en alianza, es lo que hace iguales a los desiguales. La igualdad ha sido el gran objetivo de la educación desde lo que entendemos que la educación es una propuesta, incluso un compromiso social que va más allá de aquello que nos ha tocado por nacimiento, por género, por vínculo, por linaje o por condición. Aprender es poder ser aquello que no éramos de entrada y por lo tanto acercarnos a aquello que podemos ser con los demás. Para mí, lo que hace del encuentro de los aprendices una alianza es un pacto implícito y con esto termino. Es aquel pacto que podríamos resumir en esta frase aprendo contigo si tú aprendes conmigo y esto nos lo podemos decir profesores y estudiantes, vecinos, ciudadanos, padres, madres, hijos, es decir, todos aquellos que convivimos juntos y estamos dispuestos y dispuestas a comprometernos en hacer de esta convivencia un aprendizaje común. Gracias por ver el video.